Hoy estamos en la ciudad de Mollerusa, capital de la plana de Urgel, zona que se ha visto profundamente afectada, en especial la paisajía leridana, la agricultura, por las fastas políticas de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo. Ella ha afectado sin duda también al sector del comercio, con lo cual mostramos nuestra preocupación y hemos venido aquí para solidarizar. Esta provincia es con toda seguridad de las provincias catalanas la que ha surgido con una mayor prudeza las políticas nefastas y criminales, linosas de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo, del Partido Popular Europeo y del Partido Socialista, con von der Leyen a la cabeza. ¡Gracias!